Amigos, están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tenemos sorpresa, un programa nuevo, Cadena de Vida. Tengo dos invitados especiales e importantes, Andrés Señor y el pastor William Delgado. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a ver Cadena de Vida, un programa con lo que queremos es recordar la importancia de nuestros antepasados, recordarlos a ellos como cimientos de nuestras vidas. Si quieres saber más, por favor, realmente únete a nosotros la próxima semana. Hablaremos también de un tema muy importante y candente, la resurrección. ¿Resucitaremos con nuestros antepasados? ¿Para qué se dio la resurrección? ¿Para qué Jesús resucitó de entre los muertos? No te pierdas, Cadena de Vida. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!